Son esos supervisores los que hacen que la compañía sea exitosa. Bueno, ha contribuido fundamentalmente, primero, en sumar los conocimientos de seguridad, segundo, en fortalecer mis habilidades de liderazgo, de trabajo en equipo, de gestión de personas y tercero, todas las herramientas que nos han brindado. Todo eso aporta a que yo pueda desempeñarlo en mi puesto de trabajo actual. El programa Crecelier me ayuda a fortalecer los conocimientos que tengo y a aprender nuevos conceptos también y me ayuda para las actividades dentro de la supervisión. Primero, agradezco este reconocimiento de la empresa hacia mis personas y además mis compañeros y me siento con un objetivo que he logrado en el camino de esta carrera que estoy trazando como la supervisión y me motiva para seguir siendo cada vez más exigente y sobre todo llevar a todos mis compañeros a este logro también profesional. Me siento muy agradecida de este reconocimiento y muy orgullosa de pertenecer a esta gran empresa que apuesta por el crecimiento de todos sus colaboradores. ¡Gracias!